de la provincia de Buenos Aires, donde en las últimas horas la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se reunió con Manes, el neurocientífico, y todo indicaría que no será candidato. El encuentro fue en Capital Federal, donde la gobernadora intentó convencer al neurocientífico de integrar la lista, cosa que finalmente no sucedería. Lo decimos en potencial porque no hay nada oficialmente confirmado. La gobernadora Vidal se reunió con Manes y los primeros indicios señalan que habría rechazado la oferta de ser candidato a diputado por Cambiemos. Según trascendió, el encuentro se desarrolló en buenos términos y Vidal habría insistido una y otra vez intentando convencer a Manes de que integre la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, chocando repetidamente con la negativa de Facundo Manes. El neurocientífico aparecía como número puesto para ir de uno y distintas fuentes indicaban que no estaba dispuesto a ir en otro lugar en esa nómina, algo que habría terminado de imponerse, ya que algunos señalan que el ofrecimiento que Vidal le formuló habría sido el de ocupar el segundo lugar de la anónima. Razón por la cual entonces estamos diciendo que es en potencial, lo decimos, pero hasta el momento los trascendidos indican que no sería el candidato de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Cambiamos de tema y hablamos de Camusi, de las facturas de gas que llegan a los distintos hogares, que hay confusión en cuanto al pago de las cuotas, pero también aumentos. En realidad ha habido un desbarajuste tremendo en cuanto a la emisión de las facturas, porque recibí factura, una primera, segunda cuota, dos en un mismo mes, vine a hacer imprimir las boletas, tengo una deuda de 578 pesos de una propiedad que está vacía. No hay nada porque vas a tener que pagar 500 pesos por una propiedad que no hay nadie. No, no hay nadie, no hay nadie. No se usa gas y vale 500 pesos. Está pagado, está en un tanque, está pagado, no hay calefón, no, no hay nadie, 578 pesos. ¿Cómo te lo explicaron? ¿Te lo explicaron de alguna manera eso? No, porque los laburantes no tienen capacidad de explicarte nada, hay miedo, nadie quiere hablar de absolutamente nada y bueno, es esta la situación que estamos atravesando, lamentablemente. ¿Ha aumentado el servicio en el último tiempo? Y un poquito sí, un poquito aumentó, pero no mucho, para mí no mucho en mi zona. Ha mantenido más o menos el precio. Ha mantenido más o menos el precio, pago 300 y pico, pero con una deuda que tenía, la anterior que se me había vencido y no la pagué. No, no hubo ningún cambio, la verdad que estoy esperando a la factura de julio para poder ya pagarla. ¿Sigue pagando lo mismo de siempre? Sí, sí, yo por lo menos, lo que pasa es que nosotros vivimos en un barrio Pami, de ahí de 74 y 118, y es un barrio de gente jubilada. Entonces, según lo que vos gastás, la tarifa más o menos se mantuvo. La tarifa se va manteniendo, por lo menos en el barrio nuestro. Y un poquito más, un poquito más, pero ¿qué va a ser? ¿Ha tenido un aumento razonable? Razonable, el mío es razonable. ¿Digamos que no le ha cambiado mucho lo que pagó anteriormente? No, 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 aumentaron todos los impuestos, duele un poquito más, pero podemos pagarlo todavía. Hablamos de inseguridad en el barrio de Los Hornos, donde delincuentes ingresaron a una vivienda en 66 y 134 y la desvalijaron. Mirá, cuando yo fui a ayudar a una señora que vive por acá, por el cementerio de Los Hornos, que tiene un tumor en la pierna, para hacerle un par de cartas. Mi hijo había ido a comer unas hamburguesas, pero fueron dos horas que no estuve en mi casa. En esas dos horas, no sé, habrán saltado el techo, habrán entrado por acá, porque estaba abierta la puerta de día. Forzaron la puerta al balcón del lado de atrás, entraron por el patio, porque por este lado ya no puede entrar, porque puso reja. Y se llevaron lo único que había, revolvieron todo y llevaron 25 mil pesos, que era lo único que me quedaba. Ya no tenía más nada, o sea, se llevaron todo lo que tenía, porque el 27 de febrero me robaron todo lo que había dentro de mi casa, todo, lo vaciaron todo. Vestidos de policía se vaciaron toda la casa, se tomaron todo su tiempo, el chico maniatado, todo el tiempo presionado por personas grandes, vestida de policía, con un arma, precintado, con también los precintos de policía, quedó así y la policía no hizo absolutamente nada. Fíjate, estamos a tres cuadras de 137 y a pocas cuadras de la comisaría. No pasa un patrullero nunca. Y el otro día cuando vino el del patrullero, cuando lo llamé que me robaron los 25 mil pesos, me contestó, la tercera no sirve, andá la DDI mañana, mañana, porque yo soy epiléptica, estaba con epilepsia, mañana, porque ahora estás descompuesta, pero dice va a quedar todo archivado, porque de estas causas, de estas cosas tenemos cada media hora robo. O sea que hay una desolación tremenda, frente a la delincuencia nadie te ayuda. No, nadie te ayuda. Y te contestan, y bueno, Vidal no nos da patrullero, vas a la tercera y te dicen que no tienen gente. Yo para mí está todo liberado, o sea, nadie nos ayuda, no les importa. ¿No es la misma gente que te va a robar en febrero? No sé, no sabemos, porque acá no se sabe nada, lo único que sabemos es que nos roban, nos roban, nos roban y nadie hace nada. Es como para ellos que, para los policías es como un trámite más, como cuando vas a hacer un trámite, un trámite más. Y yo le dije al policía, si te pasará, vos que llegás a tu casa y con todos los años de sacrificio te robaron todo, porque para recuperar todo te cuesta. Yo la verdad estoy destruida, yo no creo en nada ni en nadie, no creo en la policía, no creo que haya seguridad y no creo en nadie. Esperando a ver si alguno de estos casos en algún momento va a reaccionar a alguien, ¿no? De que los vecinos están indefensos. Estamos indefensos. Quisieron crear un WhatsApp para que entre los vecinos nos avisemos, porque como fíjate que nosotros no podemos ver en la puerta qué es lo que pasa, o si hay una camioneta o un sospechoso. O quiénes son los que están en el barrio de Joda. Yo te digo, la verdad, estoy siempre adentro o no estoy. Entonces no sé quién está de Joda y quién no. No, ¿entendés? Yo hace tres años que vivo acá. Pero yo en la otra zona donde vivía no me pasaba. Acá me vive pasando, no pasaron tres, cuatro meses, cinco y ya me volvieron a robar. Ya me sacaron todo, ya no me queda nada. Es como yo les decía a los chicos el otro día. No me queda nada. Si hablamos de docentes, están en conflicto con los funcionarios de María Eugenia Vidal, con la gobernadora puntualmente en un año electoral, judiciales de conflicto, médicos de conflicto y los trabajadores estatales de conflicto. Toda una provincia que en realidad las convocatorias que se llaman para mesa técnica o para debatir el tema de la recomposición salarial tiene pisos muy bajos y en realidad está muy lejos del reclamo de los trabajadores. Estamos en compañía de César Baliña, él es secretario gremial de ATE Provincia. ¿Qué tal César? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hace mucho que no tienen una nueva reunión con los funcionarios de Vidal, ¿no? Sí, muy bien lo planteabas vos. Bueno, lamentablemente el gobierno provincial se ha dado una política de no querer cerrar los conflictos y que tengan un desarrollo incierto. Lamentablemente en el medio están los trabajadores, esto no es una disputa entre el gremio y el gobierno provincial. Y muy bien lo planteabas vos, los compañeros judiciales están en conflicto, medidas de fuerza, cuando son convocados le hacen la misma propuesta salarial. Ni hablar del conflicto docente, de los profesionales de la salud, también la ley 10.471, donde sin cerrar la paritaria el año pasado se lo han liquidado. Y las convocatorias que hemos tenido en las diferentes mesas técnicas de los diferentes conflictos, llámese lotería, justicia, no dan el resultado positivo que nosotros planteamos. Y el resultado positivo es no solamente mejorar el salario, sino las mejores condiciones de trabajo, la finalización de los contratos autónomos que si bien nosotros nos opusimos, hoy es la fuente laboral que mantiene el ingreso en la administración pública, estos funcionarios del gobierno de Vidal están no renovándolo y quedando gente afuera, cerrando servicios. En el patronato liberado nosotros ayer movilizamos una muy buena movilización a la sede de la Secretaría de Derechos Humanos porque el patronato ahora después del cambio de ministerio, antes dependía del Ministerio de Justicia, ahora pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, han hecho un reglamento donde ponen coto al trabajo que ahí se tiene que hacer de atender la problemática de las personas que tuvieron problemas con la justicia, los tutelados. No hay una inversión como para atender esta problemática y ni hablar en adicciones, salud, educación, donde lo que se reflejó en el presupuesto que fue aprobado el año pasado, a fines del año pasado, se ve hoy en el día a día donde ese presupuesto no alcanza, no hay nombramientos. Y además este temor, marcabas recién, de que hay gente que se puede quedar sin trabajo, ¿no? Lo que desespera esa situación. Nosotros hoy venimos de una asamblea, una muy buena asamblea que hubo en el piso 9, en la puerta de la oficina del ministro Ferrari, denunciando que no hay diálogo, está abierto un conflicto en personas jurídicas, en el Centro de Protección a los Derechos de la Víctima, donde no solamente va a haber compañeras y compañeros que queden sin trabajo, sino que se cierran las dependencias para atender esa problemática. O sea, hay una política, lamentablemente, de este gobierno de Vidal de tapar y de encapsular todos los conflictos para que tengan una resolución incierta. Nuestra definición como organización es caminar en poder reunirnos con todos los gremios que están peleando, las organizaciones sociales que están peleando, que estamos atravesando esta crisis y le estamos diciendo a la gobernadora Vidal que cambie el rumbo de estas políticas, de poner al trabajador estatal en una condición muy, pero muy compleja, porque sobre la base de que hay que ordenar, quedan muchos trabajadores y trabajadores en la calle. Y la otra cuestión que estamos planteando es también, es el vaciamiento que hay en determinados organismos, llámese derechos humanos, adicciones, patronato, como lo decía, el mismo Ministerio de Desarrollo Social, que no tiene alimentos, no tiene insumos como para contener una realidad que está atravesando la provincia de Buenos Aires y tendría que ser ese el ministerio. O sea, hay una política de endeudamiento y de poner a los trabajadores estatales y a las personas que nosotros atendemos en cada uno de los organismos en una situación muy, pero muy compleja. El caso más emblemático es en los hospitales, los 78 hospitales que hoy hay en la provincia de Buenos Aires, las denuncias que venimos haciendo es que faltan insumos de gasa, jeringa, las vacunas. Y si a esto le adosamos esta política también del Gobierno Nacional de dejar sin atender el tema de las pensiones a los discapacitados, el tema del vaciamiento del ANSES y del PAMI. Nosotros ayer hicimos una muy buena movilización con paro mediante en el ANSES y en el PAMI, denunciando esta situación, que tiene correlato en la provincia de Buenos Aires por nuestros queridos viejos jubilados, pero también porque hay una política de armonizar las cajas previsionales y la caja de previsión social es muy apetecible para este Gobierno de que desaparezca el Instituto de Previsión Social del Sistema Público de Reparto, armonizarlo con el ANSES y nosotros esto nos estamos oponiendo. Quedan de las 24 cajas previsionales en el país, quedan solamente 12, que se sostiene como acá en la provincia de Buenos Aires, el Sistema Público de Reparto. ¿Y esto qué significa? Que no estamos a expensa de la buena voluntad de un Gobierno para dar aumento a nuestros jubilados, sino que la movilidad acá en la provincia es automática. Nosotros recibimos un aumento y eso va directamente al jubilado. Bueno, como es una caja apetecible, el Gobierno Nacional ya creó una ley con el tema del blanqueo, el tema del reconocimiento de la deuda a los jubilados, donde pone de manifiesto esta armonización de las cajas. Bueno, un panorama bastante complejo que estamos viviendo los trabajadores estatales, que esto viene de la mano con lo que estamos viviendo día a día en las calles de nuestra ciudad, donde el desempleo, la desocupación, la indigencia, la pobreza es cada vez mayor y no hay una respuesta del Estado. Eso sí, ellos, este Gobierno ha incrementado la planta de asesores, hay asesores de asesores de asesores de asesores, pero no hay una política de nombramiento. Ahora, Validia, pasan seis meses. Ni hablar de gremios que no tienen un aumento desde octubre o noviembre del año pasado. Vamos a tomar en cuenta estos seis meses, es muchísimo tiempo para semejante conflicto en la provincia. Sí. Más que nada, uno puede pensar, qué raro esta situación en un año electoral, qué extraña manera de gobernar tranquilamente, o qué es lo que sucede. ¿Hay falta de gestión, hay falta de asesoramiento, hay falta de capacidad? No, no tienen falta de gestión, no tienen falta de capacidad, tienen un plan de achicar el Estado que nosotros hemos concebido con la planta de trabajadores, por eso la ley de emergencia administrativa, la ley de administración tecnológica, donde se eliminaron las licitaciones si se contrata directamente, y está el decreto 618 que pararon todos los nombramientos, los procesos de nombramiento, que esto te garantiza estabilidad para el trabajador, pero también hace aportes al IOMA y al IPS, tienen una política de achicar el Estado como nosotros lo habíamos concebido. Que había que mejorar, obviamente, nosotros hemos denunciado a los gobiernos anteriores de las diferentes situaciones que pasaban en alguno de los ministerios. Ahora, nos están metiendo todo en la misma bolsa. Y lo más lamentable es que en el medio quedan los trabajadores, quedamos nosotros, que no llegamos a fin de mes, la mayoría de los trabajadores no cumple con su salario, la canasta básica, no llega a la canasta básica. Y si habla que para no ser pobre tiene que ganar más de 14.000 pesos. Bueno, hay sectores que no cobran eso, la mayoría de los sectores, los auxiliares de educación, los trabajadores en salud, y de los diferentes ministerios se puede redondear una suma medianamente que llega con bonificaciones que hemos concebido antes. Y si a esto le sumamos que la idea de poner el presentismo y la productividad que se tome del salario, estamos en una situación muy compleja. Y la definición del gobierno de no llamarnos a dialogar. Entonces nosotros entendemos que se tiene que abrir una convocatoria amplia para todos los representantes de los estatales en la provincia de Buenos Aires, judiciales, los profesionales de la salud, los docentes, nosotros, para que lo que supuestamente había anunciado el gobierno provincial en Mar del Plata cuando se reunió con los gremios que firmaron la paritaria positivamente, nosotros no estuvimos ahí, sea el ámbito paritario. donde se lleve adelante los pases a planta y las diferentes modificaciones. Nosotros le estamos exigiendo a la gobernadora Vidal este llamado a dialogar, que jerarquice el ámbito paritario, porque nosotros creemos que ese es el ámbito donde se tienen que proponer y contraproponer para mejorar las condiciones de los trabajadores estatales. porque esto sí o sí replica en la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires. Si el trabajador estatal está mal, está mal pago, va disconforme, está con miedo por si lo pueden echar o se le puede descontar si hace una medida de fuerza, eso replica en las personas de la provincia de Buenos Aires que nosotros atendemos. Y la verdad que lo vemos con mucha preocupación. No somos alarmistas, es lo que lamentablemente está pasando en la provincia de Buenos Aires con los diferentes conflictos y con la ciudadanía. El ejemplo más acabado es el conflicto docente, donde el frente gremial tuvo una pelea, donde nosotros fuimos parte de esa pelea también, donde pudimos confluir todos los gremios que estábamos en conflicto y el gobierno como que lo dejó morir a ese conflicto, atacando a los compañeros sindicalistas, poniéndolos en un lugar que nosotros no tenemos que estar. El gobierno tiene que solucionar el conflicto. Y de hecho la última oferta fue del 20%, muy lejos de la realidad de lo que se ha hablado. Totalmente, no han variado en la propuesta salarial. Y esto en consonancia con el gobierno nacional. Se cerró una paritaria a nivel nacional a la baja, para los estatales nacionales. No hay una paritaria nacional docente. Entonces lo que pasa en la provincia de Buenos Aires se nacionaliza. Y el gobierno, de cara a las elecciones, sigue con su política y es más, redobla la apuesta porque dice que después de las elecciones va a seguir con el ajuste y con los despidos. La verdad que es una forma de gobernar bastante de cara a... Gobiernan muy a espaldas al pueblo. Y nosotros como organización sindical, que no solamente pelea por mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores estatales, estamos por confluir con, como dije, con varias organizaciones sociales y gremiales como para presentarle una alternativa a la sociedad, no de cara a las elecciones, sino como organización social y como organización sindical y también presentárselo esto a la gobernadora Vidal para que cambie el rumbo de su gobierno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Hacemos una pequeñísima pausa y ya venimos.